Se puede tener la mejor reina, se puede tener todo de una sola reina Tú con tu experiencia de ir ganando tantas, la hija reina Y eso siempre se quiere, nos enviamos mil, dos mil, lo que sea Ya, o sea, cuando tú envías dos mil, todas las reinas las previsto yo la parte física ¿Esto está en el banco, verdad? Sí Y ahí tú cazas las abejitas de una colmena huérfana Y pasas a la reina Exacto Ya, esto tiene muchas abejas Ya, controles que haya nueve, ocho abejitas Sí, esto se hace afuera, ahora vamos a ver El control de la cantidad de nodrizas lo hacen los chicos a medida que van enjaulando afuera Igual ahí te da la facilidad porque tú puedes revisar si las alitas están bien, las patitas, las antenitas, ¿verdad Fabi? Sí, porque el personal en el campo enjaula, con esta jaulita y va metiendo, ahora vamos a ir un minuto Claro, claro Y para que no le quite tiempo de hacer la revisación, ellos mismos enjaulan rápido Ya, ya Y yo acá hago, al enjaular, se pinta, se marca y se enjaula ¿Es una entrega para ti normal Fabricio, es como dos mil reinas? Aproximado No, estamos tratando de evitar esas entregas grandes Ya Porque es muy arriesgado Ah, caramba Es mucho, por las temperaturas, por el viaje, por las... Ah, es un paquete grande Lo que es que se hace complicada y es un pedido que se prepara en mucho tiempo Entonces, las que primero se enjaulan pueden sufrir más, sufren de hecho más confinamiento, son más días de encierro Claro, claro Para mí, volúmenes grandes, un número ideal es 500 reinas Eso es lo ideal para ti Hacerlo, enviarlo y a los 4 o 5 días o a la semana hacer otro envío Ya Y no grandes volúmenes Para atender estas 500 reinas que me indicas Fabricio De aquí hasta, digamos, de tu criadero, hasta su destino, que es tu amigo, tu colega que te ha solicitado ¿Qué tiempo demora acá en Argentina, a nivel nacional? A nivel nacional, le buscamos la vuelta para que sea mínimo, máximo 24 horas Ah, prácticamente Los envíos grandes lo hacemos en persona o los viene a buscar el destinatario Ya O compartimos un poco el viaje, que es la mitad o mitad de camino Para que sea lo más breve posible la entrega Después tenemos entregas chicas, si alguien nos pide 5 reinas también las enviamos Ah, qué bien Y eso se puede manejar por encomienda de ómnibus o en correo Acá en Argentina, ¿sí está permitido el envío de material vivo en los buses? Está permitido, hay una disposición de cenaza que reglamenta un poco las condiciones Claro Las cajas de envío Ya, ya Y también colaboran mucho las empresas que nos permiten Ah, qué bien, qué bien De verdad que es una buena noticia para acá, para Argentina, que puede ser el envío a nivel nacional Hay una regulación en Perú, lamentablemente, todavía no se puede hacer el envío de material vivo Seguramente en alguna ocasión nos tocará también tener esa suerte que tiene usted Son gestiones que tiene que hacer el criador Sí, ¿no? El criador, el apicultor en general, tanto el que vende como el que compra Ya Presionar a los organismos para que se logren esos convenios Correo Argentino Ya Tiene un convenio ya con SENASA O sea, no sé si un convenio, pero si SENASA le ofreció al correo las condiciones El correo debe pedir la guía de transporte electrónico, todas esas cuestiones Se pueden aplicar el certificado sanitario y de esa manera se puede hacer uso de la logística De correo argentino Fabricio, cuéntanos un pequeño plus para nosotros Se puede tener la mejor reina, se puede tener todo de una sola reina ¿Por qué? Porque a veces el apicultor quiere tener todo en una sola reina Mansedumbre, docilidad, color, capacidad de almacenamiento ¿Eso se puede o a veces una de ellas puede flaquear incluso en la inseminación artificial? ¿Tú con tu experiencia de guirando tantas abejas reina? Y eso siempre se quiere, ¿no? Si, se quiere, pero a veces no se da Cuéntanos de tu experiencia No, es muy difícil tener la abeja perfecta Si bien uno es lo que estamos buscando nosotros a través de la inseminación artificial Y la selección, se pone difícil lograrlo Es bueno saberlo de una persona de tu experiencia Porque como te voy a repetir, la persona, los colegas, ¿no? Llegan a mi criadero o cualquier criadero, pienso yo Y quieren que su reina, primero, no sea enjambradora Que sea de un solo color, su descendencia Que sea dócil, que tenga capacidad de almacenamiento Que sea un comportamiento higiénico Pero a veces no se puede dar por distintas características O por distintas cosas, no se puede dar todo en una sola reina El fenotipo es muy fácil lograrlo Porque es lo que uno ve y lo puede seleccionar Que de una madre salgan todas las reinas iguales Eso se logra Físicamente Después el comportamiento de esas reinas Se va a dar de acuerdo a lo que la reina logró En el vuelo de fecundación Todas van a salir distintas No hay dos colmenas iguales Y un dato curioso también adicionar El canto de las reinas Acabamos de escuchar el canto de las reinas A ver con tu experiencia De miles de reinas ¿A qué se debe el canto de reinas, Fabricio? Evidentemente La reina trata de comunicarse De emitir información Nosotros lo vemos mucho acá Acá particularmente quizás en un lugar cerrado Lo que más nos indica la reina A través del canto a veces Es cuando está sufriendo algún problema Cuando nosotros hacemos en forma masiva Enjauladas Tenemos las 500 jaulas con abejas Ya acá Claro Algunas veces Al hacerlo tan intensivo Nosotros podemos fallar en algo Y la abeja de acompañante Empieza a atacar a las reinas Que vamos a ir produciendo Ah, caramba Inmediatamente la reina nos avisa Está cantando Empiezan a cantar A chillar fuerte Y ahí vamos nosotros Y ya corregimos el problema Puede ser que Donde se está enjaulando la abeja nodriza Hay un poquito de pillaje Ya Hay abejas Que no son las que nosotros Entonces bueno Se suspende Se cambia Se suelta la abeja Se cambia por otra colmena Ya Siempre la abeja El canto de la reina Se trata de una información Que ella quiere Dentro de la colmena Será de otra forma Claro que sí Que entienden solo ellos Sí Muchos queremos saber Qué significa el canto de la reina Pero al final Ellos son los que entienden más a su reina Seguro Mauricio, muchas gracias Por atenderme Muchas gracias Mauricio Que le voy a atender